¡Dale, carnal, dale, dale! ¡Sienten, señor, por favor, solamente tenemos jugadores! ¡Vamos a disfrutar el triunfo de este encuentro, señores, en penales! ¡Siento que se conchir y de noche encontran Perú! ¡Abrino a los amigos! ¡Abrino a los amigos! ¡Abrino a los amigos! ¡Dale, dale! ¡Pan atrás! ¡Pan atrás! ¡Pan atrás! ¡Pan atrás! Un pasadito, un pasadito, un pasadito. Un pasadito, un pasadito, un pasadito. Un pasadito, un pasadito. Un pasadito, un pasadito. Un pasadito, un pasadito. en la semifinal 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 en la semifinal